Música Bueno, que hemos hecho amistades también nosotros de otros años atrás, por ejemplo con Grisela, que además que nos encanta lo que trae y bueno, siempre tiene mucho éxito, porque es que la verdad que tiene una materia prima tan buena y todo, la verdad es que se ve desde lejos. Grisela, ¿un año más aquí en Marbella? Un año más, sí, un año más, ya sabes que yo soy fiel a la organización, a Popac Chic, que es para mí la mejor organización que hay en España en cuanto a esta organización de eventos y encantada de estar otra vez en Marbella, aquí en Guadalmina, con lo nuevo. Que tienen tus piezas que llama tanto la atención y además que tú siempre triunfas. Sí, 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 aparte bueno de que traemos ya un poco de lo que queda de verano, ya terminando, finalizando el verano, pues hemos introducido ya un poco lo que vamos a tener en otoño-invierno, que son los pompones de zorro con estos colores tan espectaculares. Y luego nuestro producto estrella que es el abrigo con capucha y sin capucha, ¿no? Esto es marmota y conejo Rex, que es el conejo más poblado y ha sido todo un éxito en Ruiloba y en... Es disponible incluso con un vaquero o un traje de fiesta. Eso es, eso es, y lo hemos traído en todos los colores, nos hemos atrevido a colores muy fuertes como el verde, el naranja, el rosa y las clientas están encantadas. Se ha agotado en todas partes, esperemos que aquí en Guadalmina también. Las calidad, las precios, las modas, todo lo que más te vamos a pedir, si es que aquí es lo más de lo más. Muchas gracias Grisela, enhorabuena, que me encanta. Elena, todos los años aquí tenemos una cita, gracias.